a través de los titulares de todos los medios, más allá del matutino local, sino las páginas de internet de la realidad, esto que decíamos del casino. Y entraba el concejal Mancino, buenos días, ¿cómo le va? Marcelo, buenos días Daniel, audiencia, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Tiene una mirada del casino? La verdad que sí, la mirada que nos duele y la mirada del futuro. Me parece que el casino merece un amplio debate, que las situaciones en las cuales, todo el mundo nos acordamos, aquello que tenemos algunos años más, era chiquitito. Era chiquitito, pero bueno, fue una postal de Necochea, una postal de la modernidad, una postal que apostaba a una ciudad balnearia que disfrutaba de esos tres meses de verano, aquellas largas temporadas. Esto cambió, cambió el formato del turismo, cambió la modalidad del juego, para lo cual fue creado el casino. Tenemos los bingos jugando y interactuando con la sociedad en buenas o malas medidas, eso la verdad que es una otra valoración diferente, pero que perdió el protagonismo y a su vez, con la pérdida del protagonismo, el ingreso y el sustento, y al ser transferida la municipalidad, la municipalidad sin recursos, caemos en el deterioro que hoy vemos. Exacto. Entonces, hay que tomar decisiones. Creo que todo esto que está ocurriendo en estos días, que hemos venido viendo tanto el deterioro como en su momento el vandalismo, con lo cual fue sujeto por no tener un compromiso para cuidarlo y protegerlo, que es muy difícil porque también es oneroso, tanto como el mantenimiento y el cuidado, ahí es donde el debate sale a la luz, se pone en evidencia, como bien decías hoy, necesitamos tomar decisiones. No solo ustedes, yo creo que la sociedad también. La sociedad necesita también ese debate, exactamente, y hay que escuchar, hay que escuchar las diferentes posiciones, pero me parece que perteneció a otra época, el casino perteneció a otra época de Necochea, y si uno se pone de cara al futuro, tiene que plantear nuevos desafíos. Y a veces es duro decirlo, pero tiene que modificar, a veces hay que romper algunas cosas para crear otras. No hay manera, nosotros tenemos, de alguna manera también trabaja como tapón al desarrollo del frente costero. A ver, la estructura del casino, en el estado que se encuentra, también funciona como un freno a ese desarrollo que nosotros necesitamos lateral paralelo a la playa. Nosotros tenemos que empezar a crecer, tenemos el mismo frente, las mismas siete cuadras de hace 50, 60 años atrás. Sí, o más. Más, bueno, entonces, estamos hablando de la memoria de los oyentes. El edificio Subbizarreta, antes era un médano, y se logró hacer el Subbizarreta. Hay necesidades de inversiones, Necochea mira hacia el mar, se para, Necochea-Quequén, fíjate también lo que ha crecido Quequén en la costa, ese desarrollo lateral al mar, esos beneficios nosotros los tenemos imposibilitados por que casi no hace su límite. Y este debate se va a ir dando, en la medida que se vaya, con el tiempo, degradando la estructura física del casino. Es que ya está. Ya no es un funcionamiento, es una estructura, exactamente. Entonces, cuando ya empezás a correr peligro, la gente que pueda llegar a acceder a ese lugar, corre peligro, hay que tomar decisiones, hay que buscar los consensos, y empezar a plantear cuáles serían las salidas. Y la verdad que en eso se está. Me parece que la sociedad, con esta puesta en escena, a través lamentablemente del deterioro, hay que poner el debate y hay que empezar a pensar cuatro, cinco, seis ideas, que sean las ideas fuerzas, que pongan el punto sobre las ideas y empezar a mirar hacia adelante y no tanto hacia atrás. En algún momento tenemos que empezar a pensar en futuro, empezar en crecimiento, empezar en el desarrollo, y algunas cuestiones siempre hay que romper. No hay manera de construir sin romper algunas cuestiones. Y esto también saca de la inmovilidad a la cual pertenece Necocheque, que hace muchos años en la que nos hemos sumergido. Que depende también de cada uno de nosotros. Porque recién hablábamos fuera del micrófono. Bueno, ¿qué pasa si decimos... Bueno, hay que arreglarlo, reparamos. Usted como concejal, yo le pregunto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Una taza? Sí, me robaste el concejal, y le estábamos jugando fuera del micrófono para que escuche la gente. ¿Qué pasa? Es decir, muy bien, mucha gente se para y defiende. Y la verdad que con mucho orgullo defiende la postal del casino. Y en realidad cuando uno dice, bueno, ¿cuánto es el mantenimiento? ¿Cómo es la puesta en valor de un edificio de esa magnitud? Es una moneda importantísima, mucho más hoy en día. Y rápidamente, ¿qué decimos? ¿Qué tenemos que crear una taza para el casino? No. Entonces, cuando cada uno de nosotros empieza a pensar, ¿cuál es el número que tiene que sacar del bolsillo para mantener una estructura que no sabe si te va a devolver a la sociedad lo que necesite algo? Es decir, lo que uno tiene que poner en función de solamente mantener algo, es muy complejo, es muy difícil de tomar esa decisión. A ver si el vecino está dispuesto a poner la mano en el bolsillo para pagar una taza para mantenimiento del casino. Para hacerlo gráfico y directo y lineal, no es que uno esté pensando en esa idea. No, 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 porque lo planteabas vos. Porque en realidad, esto es un, cualquier inversión en ese sentido, tiene que ser muy grande, muy grande porque son más de 40 años de deterioro frente al mar, en estructura que tiene hormigón, que está corruido. Y sin mantenimiento, convengamos. Y sin mantenimiento mínimo. Un mantenimiento que las gente, quienes trabajan en el casino, en la parte inferior, han hecho lo posible por mantener la estructura de funcionamiento, pero bueno, hasta acá llegó. Obvio. Y cualquiera, tanto sea el, es interesante, la propuesta que tienen para el auditorium, es mantener aunque sea el auditorium, pero el resto del casino, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? El resto de la estructura, la cancha de bowling, la cancha de sala de juegos, la pista de patín, donde muchos de nosotros aprendimos y nos golpeamos bastante, nos raspamos con arena. Esto era, es una realidad. Es decir, ¿cómo hacemos cargo de este edificio que pertenece a otra época, a otra realidad, como decía antes? Entonces, hay que empezar a pensar en estas cuestiones, hay que empezar a tirarla sobre la mesa, bien el debate, bien, me parece que se merece la sociedad el debate, y bueno, de ahí saldrán las ideas. Yo soy de los partidarios de que tenemos que empezar a plantear algo hacia futuro, necesitamos que el frente costero crezca, necesitamos quizás los recursos que genera la venta de ese lugar para hacer obras duras en la ciudad, en nuestro distrito, y de ahí empezar a crear y crecer el frente costero hacia el mar para ofrecer viviendas o el lugar recreativo o el proyecto que venga y convenga y que nos sirva a nosotros como sociedad para que esté en ese lugar. Claro. Ahora, obras duras, ¿qué es? ¿Qué querés decir con esas obras duras? Cloacas, servicios públicos, desagües, asfalto, mucho de lo que no se ve, el asfalto es una necesidad, aunque sean estos sistemas nuevos de placas de cemento que se arman rápidamente sobre un consolidado de tierra con cuneta, esa máquina que se compra ahora para hacer las cunetas nuevas, el cordón nuevo, bueno, hay tipos de construcciones mucho más modernas para hacer asfalto, bueno, esa obra se ve, bueno, esa plata que valen esas dos cuadras que tiene el casino se puede transformar en varias cuadras de asfalto, varias cuadras de cloaca para los vecinos, de agua corriente para los vecinos, hay que modernizar el sistema, el acueducto que tenemos desde el año 30, pérdidas, entonces no tenemos medidores, sino que lo que estamos usando es cobrando a través de las tasas, la verdad es antiquísimo, podemos utilizar ese gran masa de recursos para mejorar otra parte de la ciudad, y a su vez embellecer, realzar toda una zona que hoy la verdad que hasta nos da lástima caminar por ahí. Claro, ahora, recién dijiste, aguas del año 30, las cloacas, porque el caño en Punta Carvallido debe ser... Que va a tener tratamiento, el proyecto para iniciar las grandes fuentes... Pero estamos hablando todo de décadas anteriores, y cuál es tu mirada hacia futuro de Necochea. Me parece que esa mirada es compartida por varios, tiene varias aristas, me parece que Necochea es una ciudad que tiene que capitalizar muchos de los recursos que tiene, a través de una muy buena administración, pero también empezar a buscar el equilibrio en el estado que nosotros podemos mantener, mantener, cuál es el nivel, el tamaño del estado municipal que nosotros podemos como distrito mantener. Y eso es una discusión, que justamente nace ahora cuando estamos discutiendo la fiscal impositiva. Es uno de los momentos, ¿no? Claro. Entonces, es complejo pedirle al vecino el aumento de las tasas cuando necesitamos también, y le exigimos desde el punto de vista del vecino, al municipio que nos dé la seguridad, que nos junte la basura, que nos arregle el tema de las calles, que nos dé la cloaca, que te dé el agua, que te dé el alumbrado público. Y el hospital. El funcionamiento del hospital, y etcétera, etcétera. Eso todo, administrarlo tiene un costo. Ese costo cada vez es más elevado, porque nosotros hemos vivido un proceso inflacionario que va decreciendo, pero seguimos manteniendo niveles, y ese sería el último año de inflación alta, en términos relativos, y ese ajuste que tiene, por supuesto que tiene que ser una contrapartida del vecino, con un aumento de la tasa. Y esto, esa discusión, hay que darla todavía, y esa es la que estamos teniendo hoy en el Consejo. Sacando esta discusión, y pudiendo tener un Estado más ordenado, me parece que, si se concentrara el Estado municipal, en brindar los servicios básicos que necesita la población, que son muchos, me parece que hay mucha, hay actividad privada suficiente, liberando las fuerzas, hay actividad privada suficiente, para que Mecochea cambie, el eje y su estructura. Hay mucho, como te decía, y me parece que estamos limitados en el frente costero, en el desarrollo del frente costero, que otras ciudades han aprovechado. Nosotros desaprovechamos una apuesta hacia el mar directa, que muchas ciudades sí la tienen, como lo hemos visto que han desarrollado, a través de frentes costeros, que son, de alguna manera, los menos conflictivos con el medio ambiente, utilizando materiales que sean, que tengan poca incidencia en impacto ambiental, que tengan desarrollo urbanístico costero, que se ha integrado, pero nosotros carecemos eso, porque se termina, acá no más cerquita donde terminan los campings, mucho antes de llegar a los campings, ya no tenemos más nada. Para que queden tan bien, hemos visto cómo se desarrolla, pero se encuentra con la limitante de los medios, y eso, seguramente la ciudad va a crecer para esos lados. Esto, en el transcurso del tiempo, se van marcando las líneas, y nosotros necesitamos sí o sí, que el país pegue ese salto de calidad, y salga de esta encerrona en la cual nos encontramos, en donde todos los recursos que nosotros generamos desde el interior del país, se concentran en Buenos Aires. En algún momento, esto empieza a cambiarse, y empieza a tener impacto lo económico en el interior, y empezar a manejar nuestros propios recursos. Que eso es un poco el problema. Gran porcentaje de nuestros recursos tributarios, se concentran en Buenos Aires. Lo seguimos teniendo. Y en la provincia, el segundo orden. Y en la provincia absorbe, el conurbano nos absorbe gran parte de los recursos. ¿Está bien? Y con el punto de vista político, es donde se concentran los votos. Bueno, está bien. Cuando uno lo establece de esta manera, pero la reforma del 94, nos quita esa posibilidad de poder diseñar desde el interior otra cuestión, y hoy, esta discusión está, la de una reforma tributaria integral, en donde los recursos sean muchos más, menos coparticipables, ¿por qué? Porque los municipios van a tener parte de esos recursos. Los estados nacionales y provinciales delegaron muchas atribuciones a los municipios, pero no los recursos. No los recursos. Entonces hoy nos encontramos en el San Serrón. El casino es el ejemplo, ¿no? Exacto. El casino, los caminos de tierra, el hospital, los caminos viales, los mantenía la provincia. Sí. Los mantenía el municipio, la vela trasera hectárea. El hospital es otro. La salud, la seguridad, en medio término, pero seguramente la municipalidad siempre tiene aportes hacia la seguridad. Bueno, todos estos temas que tributariamente se concentran en Buenos Aires deben empezar a modificarse a través de una importante modificación de la tributación en Argentina, que es de las más altas en el mundo, y no accedemos a los servicios como en otros lados. Que emparecen esa tributación. Me parece que la visión va a una Argentina que sea mucho más federal y, por supuesto, los municipios tomando mucho más protagonismo del que tienen hoy en el accionar directo con el vecino. Porque es la primera instancia que llega el Estado al vecino. Entonces ahí hay que dar respuesta. No nos sirve que lo de la provincia ni que lo de la nación. Ahora, en esa mirada que vos estás haciendo, uno analiza los distritos pegados a nosotros. Y son distritos relativamente similares en cuanto a extensiones, un poco más, un poco menos, pero con ciudades cabeceras pequeñas en relación a nosotros, un 10 o un 20% a lo sumo de lo que somos nosotros, no llegan a 20.000, ni San Galletano, ni Lobería. Con un territorio, tasa la hectárea, con el sobrante de eso, evidentemente, los servicios en esos pueblos son mejores que los que recibimos en una urbe mayor como la de nosotros. Y miramos las tasas la hectárea y son altas con respecto a nosotros. Es decir, hay un cambio o tenemos una mirada o tenemos una distorsión. Sí, y se da, como bien lo planteás, el ejemplo de la tasa la hectárea es uno, pero nosotros tenemos un atraso, un atraso con respecto a la inflación de los últimos 10 años en las tasas urbanas. De Necochea, estamos hablando del distrito, ¿no? De Necochea, del 77%. Es decir, del 77% en 10 años. Es decir, las tasas contra la inflación perdieron el 77%. ¡Hala, mierda! Y ahí se viene el gran problema. Nosotros tenemos, necesitaríamos saber, el año pasado, como bien lo dijo el intendente en su momento, un presupuesto de alrededor de mil millones y tenía, se manejó con 7,60. Y vamos a ver cómo termina el año. Sí. Hay que ver el ejecutado. Sí. ¿Por qué? Porque el atraso que teníamos de tasas no nos permite fondear el municipio como debería para brindar todos los bienes y servicios. Bueno, ese atraso nominal nos hizo un ejercicio Sebastián Pérez Ardanás en hace 15, 20 días y donde tenemos en los últimos 10 años tasa contra inflación en el 77% de desacople, de atraso. De atraso. Entonces, el intendente me parece picaramente manda una fiscal con un importante aumento. Bueno, uno trata de ser, de entender porque el equilibrio entre lo que hace el contribuyente, la capacidad contributiva y lo que necesita el municipio es el consejo quien termina de resolver y hacer balanza sobre esto. Estamos cerrando un número por supuesto que muy lejos está bastante acorde a lo que fue la inflación del último año pero bueno, estamos ahí en los números finales, finales estamos tratando de cerrar un 36, 37 ahí en esos pesos más pesos menos andan esos valores pero falta consensuar como te digo todavía estamos viendo ahora vamos al consejo y ahí terminamos de pelear. El viernes está la fiscal la extraordinaria. Tenemos prácticamente el 95% de la fiscal acordada pero hay ciertos números que todavía en unos concejales les hace ruido y están viendo la manera de tratar de buscar lo más equilibradamente una fiscal que tenga consenso las fiscales que tienen consenso le permiten al intendente tener mucho más afianzado un presupuesto y de alguna manera con la responsabilidad de que todos votamos y acompañamos el ingreso que es lo que se refiere la fiscal impositiva el ingreso en los municipios ajustado también mandándole señales al intendente no te hagas loco porque tampoco tenés toda la para hacerlo exactamente es cierto que necesita ahora cuando uno mira las tasas que tienen como bien decías partidos vecinos encontramos que en seguridad y higiene nuestra tasa tiene un atraso importante hay distritos casi la mitad de los distritos de la provincia de Buenos Aires tienen casi el uno de tributación en seguridad y higiene nosotros estamos en el 55 eso más las picardías que pueden llegar a tener alguno declarando algún manguito menos en ingresos brutos pero bueno esto se empieza a solucionar porque esta nueva fiscal copia los este ¿cómo se llama? de ARBA sí, sí pero tiene el nomenclador de ARBA el nomenclador de ARBA lo copia para poder cruzar información con ARBA de alguna manera a través de este compromiso y ahí empezar a saber exactamente cuánto tributa de ingresos brutos en provincia y aplicarle la tasa correspondiente municipal esto más la elevación de los mínimos permite recuperar o sincerar mucho de lo que el municipio debe cobrar porque a veces el contribuyente por supuesto intenta disminuir declarar un poquitito menos pero bueno esto se está arreglándose con esta nueva normativa que permite la informatización del municipio mejorar en calidad cruzar información con ARBA y a través del mismo nomenclador es más fácil de esta manera esto que en otros municipios se estaba haciendo anteriormente nosotros recién ahora recién ahora entonces hay atrasos que nosotros tenemos en función tanto en la en la tema tasas en la parte informática en la parte de los convenios y en el aspecto político hemos atrasado sí hemos hemos ido de alguna manera sí algunos algunos te dicen orinados por un elefante otros te pueden decir que ha sido mala suerte otros ha sido mala dirigente digamos que me gusta pensar para adelante y no para atrás a ver vamos a dejar las culpas de lado hagamos qué es lo que tenemos cuál es el estado de situación y cómo podemos salir rápidamente a través de un proyecto que nos unifique hacia adelante qué tenemos que hacer cada uno de alguna manera es la posición que hemos tomado desde Cambiemos Pro hemos parado en el consejo en esto estamos de acuerdo en esto no las herramientas que ha necesitado el intendente se las hemos dado para tratar de poner rápidamente una gestión nueva y con otra impronta me parece que hemos acompañado en algunas cuestiones hemos dicho que parece que todo hace ruido y acá me parece que no y ahí ha sido la función de la oposición y como hemos tratado de conseguir puertas adentro los consensos para cada ordenanza a veces la gente no ha visto debates importantes en las sesiones porque los debates lo hemos dado mucho antes a puerta cerrada muy duro por cierto la verdad que han sido debates complejos pero bueno las posiciones uno va aprendiendo imagina que yo soy concejal recién hace 10 o 11 meses esto me permite primero aprender la mecánica de esta política interna que tiene el consejo que es interesante y la mecánica de funcionamiento municipal que también es compleja para quienes entramos aprendemos rápidamente y utilizando la experiencia de los concejales no es viejo pero vemos cómo podemos buscar solucionar en consensos cada una de las cuestiones que bajan el consejo recién dijiste cambiemos pro y tengo una foto de un local que dice pro Martín Domínguez y abajo también figura usted correcto porque nosotros pertenecemos al pro nosotros tenemos no son del frente renovador digo porque muchos dicen no porque lo están ayudando mucho al intendente pero sin embargo recién es lo que acabo de decir por eso y a veces sí y a veces no porque también ayudarlo significa ayudarlo muchas veces significa decirle que sí en estas cuestiones y que no en otras cuestiones hay que entender que ayudarlo a veces significa decirle que no claro y esto malinterpreta a veces la política cuando uno se ha tenido posiciones muy duras me costó también hay que entenderlo también esto porque uno entra a concejal hay una mecánica de funcionamiento y que hay que aprenderla rápidamente cuando a veces con proyectos que baja el ejecutivo se le dice no no este camino no es por acá o más allá no está en contra de la función o del proyecto que baja el ejecutivo sino que lo está ayudando y muchas veces me tocó aprender rápidamente que diciéndole que no al intendente lo estamos ayudando no es oposición por oposición sino que uno le puede decir que no acá y la alternativa que nosotros pensamos es esta tratamos y hemos encontrado oposiciones en donde dicen que no bueno al pelo y que hacemos ah no sé no 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 es así entonces cómo a ver mirá este camino no pero este me parece que es el correcto o acá sería la idea y esto buscando consenso no es fácil no es fácil no es fácil en una atomización como tiene la política hoy en la Argentina con la pérdida de peso que han tenido los partidos políticos está muy fragmentado el arco fíjate que tenemos un montón de bloques ocho ocho bloques sobre veinte concejales exactamente es una es una consecuencia de la de la política de los últimos años en bueno ya está los partidos han perdido peso específico y son las alianzas como la alianza gobernante cambiemos en la que hoy estamos en el poder perfecto vamos a buscar alianzas y consenso trabajemos sobre eso así que el local del PRO le abrimos no lo inauguramos sino que estamos trabajando estamos abriendo reuniéndonos poniendo algunas cuestiones nos faltan así ya nos faltan algunas cuestiones fue el electricista el otro día todavía no hemos terminado ya vamos a darle fecha de inauguración oficial a esto que va por el cual por supuesto lo vamos a invitar y bueno para empezar a trabajar porque necesitamos un lugar tanto el diputado Martín Domínguez una figura relevante para Necochea como humilde persona en el local nos encontramos y escuchamos las quejas y vemos cómo resolvemos algunas cuestiones cuando el vecino te quiere ver mano a mano porque eso es importante el contacto con el vecino nos parece en primera instancia lo enriquecedor que tiene la política es poder llegar al vecino rápidamente porque acá te paran en la calle eso es otra cosa que me ha pasado ahora que vas por el centro vas por algún lado Mancino ve un cachito de un taxista ¿qué vas a hacer con tal cosa? otro vecino che vos sé que me pasó tal cosa a veces conociéndote o sin conocerte te paran en la calle y esto esto de tener el local abierto me permite mirá vamos presentame cuál es tu puntual problema nos vemos mañana en el local o pasamos en el local tener un lugar físico en este lugar físico exactamente vamos a empezar a trabajar acá a poco tiempo creo que en un mes lo vamos a inaugurar si podemos terminar algunos detalles como te decía pero ese es el espacio nosotros somos pro trabajando dentro de la alianza cambio claro ¿y qué significa ser pro? hoy porque vemos que hay varias líneas como en todas las alianzas y partidos políticos se diferencian de los demás son distintos tienen una representación mayor o menor cambiemos el proyecto republicano tiene un crecimiento a través de la gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires en donde por razones ya bastante explicadas tuvimos este proceso del último gobierno en donde la gente eligió un cambio eligió justito pero eligió un cambio un cambio de política una forma diferente de hacer política y eso es lo que está marcando hoy el problema un gobierno que se encuentra con una situación demasiado compleja con una herencia que todavía cuesta y tuvo se llevó casi los primeros meses de gobierno en tratar de dilucidar que era lo que agarraba cuando tenía el paquete porque es muy diferente gran parte de la información sí a los a quienes nos están escuchando te invito a ver googlearlo el estado del estado es el informe preliminar que se hizo en abril de este año en donde cada una de las áreas hace un informe detallado cada uno de los ministerios y las secretarías hace un informe detallado de lo que encuentran sus funcionarios cuando se hacen cargo el estado del estado se llama el estado del estado bien y está está muy bien redactado porque es un informe preliminar a abril no estaba cerrado algunas áreas en donde está lejos de las adjetivaciones está puesto qué encontró cada ministro cada secretario cuando llegó y tenían cinco o diez funcionarios trabajando y cinco escritorios el famoso plan este odontológico sí, sí, sí que tanto discusión se abrió por ahí bueno, había prácticamente sonrisas algo así sonrisas, ¿no? había diez colectivos de los cuales se habían usado tres de altísima tecnología que eran consultorios odontológicos móviles una idea brillante a través de camiones nuevos equipos parados en el ministerio de salud ¿qué ocurría? tres movieron a tres provincias resulta que cuando llegaron a destino los equipos se habían descalibrado y roto porque no está preparado un consultorio odontológico para moverse cuatrocientos quinientos o mil kilómetros entonces cada vez que los movían se rompían volvieron a Buenos Aires se volvieron a romper y ahí quedaron detenidos entonces lo que costó esos nueve diez camiones completos con consultorio odontológico en inversión en inversión era una fortuna que ahora no recuerdo la verdad que tendría que haber traído un número todas estas cuestiones están explicadas en cuál fue la situación en la cual se aboca al Estado se encuentra la nueva administración a la cual le llevó tres o cuatro meses reorganizar desarrollar los ejes de la gestión de cada uno de los ministerios y empezar a trabajar así que si se quiere de gestión no tenés más de cinco o seis meses en donde se han hecho cargo de los ministerios y poco bien o mal se ha hecho en ese sentido hay que rescatar la visión en donde no se ha impulsado de alguna manera y a veces en algunos casos a la fuerza un gradualismo en esta transición de lo que fue un gobierno que dilapida recursos no teníamos reservas en el Banco Central no teníamos reservas ni en gas ni en petróleo estábamos importando prácticamente lo que nosotros exportábamos en soja importándolo en combustible con lo cual teníamos un déficit muy grande de balanza este gobierno se siente y dice bueno esto así no sigue cómo hacemos para recomponer esta situación bajar la inflación es un proceso de tres a cuatro años como mínimo ese es el objetivo rápidamente las expectativas para el año que viene inflación son menores al 20% quiere decir el presupuesto nacional 17 está en 17 hay analistas que adelantan un poquito más menos y otros de más esto es muy puntual esto es un esfuerzo muy grande que ha hecho la economía y que estamos haciendo los argentinos para recomponer porque en realidad la estamos haciendo el esfuerzo no es fácil y se note la gente en la calle alguien lo paga esto no siempre lo pagamos nosotros a ver alguien lo paga no lo paga nadie más que nosotros como sociedad y también es donde nos tenemos que hacer cargo de lo que nosotros votamos también en su momento es decir como sociedad nosotros en la libertad que tenemos todavía porque hasta llegó a cuestionarse podemos elegimos nuestros gobernantes y elegimos un cambio ahora también hagámonos cargo de los que votamos hacia atrás también así que tenemos un problema de déficit comercial tenemos un déficit energético importantísimo que este invierno lo tuvimos y tuvimos la crisis del gas no solucionada pero sí menguada a través de una gradualidad en las facturas que el vecino las está cobrando ahora está pagando las facturas en cuotas las primeras dos cuotas se mandaron de noviembre de diciembre y bueno así van a ser sucesivamente hay que reacomodar estos precios internos pero la batalla es muy larga y todavía quedan temas muy importantes como es la generación de empleo que va de la mano de las inversiones las inversiones por supuesto al tener cierto nivel de gradualismo no es fácil que un inversor venga y diga me gusta venir acá y ponerlo porque son gauchitos ustedes no es tan fácil para convencerlo porque la infraestructura nuestra quedó deteriorada totalmente no tenemos ruta no tenemos potencia eléctrica para ofrecer no tenemos gas para ofrecer entonces atractivo a ver somos a medias atractivos a medias las condiciones políticas sí pero potencial también tiene cuando vos te compras un billete de lotería sin embargo eso no te hace millonario a ver si aprendemos esa eso es fundamental el ejemplo ese es genial a ver la potencialidad y otro gran problema es que también nos han hecho creer durante muchos años a través del discurso de muchos dirigentes que a uno lo enfervorizaba a hacernos creer que somos un país rico y no somos un país rico la potencialidad de nuestro país está en nosotros no en las riquezas que nos dio como tierra o como la capacidad o la ubicación geográfica que tenemos con posibilidad de salir al pacífico de una gran este mar frontera con el mar sino que la potencialidad está en nosotros como individuos de tratar de generar y cambiar nuestro sistema y generar riqueza no a través ni de los recursos naturales que los explotamos hasta quedarnos sin ellos ni a través de la agricultura conformándose en minería porque la agricultura en estos últimos años no recuperó los fertilizantes que se llevaron no porque el esquema perverso en el cual teníamos cada vez producíamos menos todos nuestros países vecinos crecieron nosotros no en menor manitud los países porque con menos recursos con menos condiciones sin embargo crecieron todos algo nos pasó exacto bien entonces algo estábamos haciendo mal hagámonos cargo de lo que estábamos haciendo mal y pensemos para adelante cuál es el diseño de país que tenemos no estamos todos de acuerdo evidentemente porque lo estamos viendo a través de las protestas que tenemos en Buenos Aires por los grupos más radicalizados que son los más duros a estos cambios en los cuales necesitamos hacerlo sí o sí para que el país crezca y bueno ahí es donde está el PRO acompañando cambiemos acompañando a un presidente que genera una coalición gobernante entre fe entre lo que es este radicalismo la coalición cívica y el PRO para tratar de ordenar ordenar en primera instancia porque vos cuando llegás a tu casa desordenada tenés que ordenar y después luego poner en marcha esto todo junto junto con los reclamos de la gente por eso la situación uno a veces lo ve a Macri más demacrado de lo que uno lo vio en los primeros días y es cierto porque el desgaste que produce esta situación es complejo pero estamos esperanzados y el camino es este no hay muchos otros caminos que el del esfuerzo hay que hacerse cargo también de este esfuerzo que hay que hacer realizar y que tenemos que hacer cada uno de los necochenses quequenenses la gente del distrito y el país para salir adelante esto pasa en el pago chico pasa en la provincia y en el país de la misma manera lo último la verdad tenemos para hablar varios temas más algún día vamos a hablar de la provincia que también es un mundo aparte de la provincia de Buenos Aires que estamos viviendo también las consecuencias de mucho de esto pero lo último en todo esto está todo bárbaro se sabe no, no está todo bárbaro no, no, no todo bárbaro digamos en las expresiones que estás planteando y el análisis y el diagnóstico ahora la pregunta es ¿por qué ya se está pensando y quién va a ser candidato en el 2017? y ese es un problema que tenemos cada dos años a ver vos tenés que me costó a mí también entenderlo ojo yo vengo de la gente yo vengo mi madre tiene una pequeña chacra yo trabajaba trabajo en la chacra lo sigo haciendo entender y manejar la política en estos términos pero si vos tenés que hacer las cosas bien ¿por qué me tengo que dedicar una parte a la campaña? porque en realidad la gobernabilidad te la dan los votos la gente cada dos años le visita tu gestión por eso vos tenés que hacer una campaña en la cual vos tenés que decir que es lo que estás haciendo no te podés hacer y callarte la boca lo tenés que decir y lo tenés que comunicar si lo comunicas bien y te creen bárbaro te votan si no le erraste flaco y la gente te cambió el voto entonces plebiscitar cada dos años es una buena herramienta para saber si estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal y también para medir la madurez de la sociedad porque si nosotros volvemos a a cometer errores y volvemos a votar a ver y esto es un ejemplo que yo utilicé en campaña imagínense los vecinos que nos están escuchando que alguien se para arriba de un banco y dice la verdad muchachos votenme en a mí y tiene una pala en la mano acá la única manera de salir es laburando ¿cuántos votos consigue ese flaco? ninguno hagámonos cargo de eso también ninguno hagámonos cargo de eso también somos una sociedad que nos gusta y a ver me tengo que incluir nos gusta la fácil hay mucha gente que vive que ha vivido del estado sin trabajar y esto que nació en los 90 y se sigue reproduciendo este esquema de alguna manera nos hace mucho mal y nos hizo mucho mal y hoy hay que hacerse cargo de esto también que no es un tema menor la campaña empieza por una razón porque vos para continuar tu proyecto político para continuar la idea de transformación porque en alguna parte alguien se le ocurre no alguien toma la iniciativa y el desafío de ser político para transformar tu realidad pero necesitas los votos necesitas que la gente sepa que estás haciendo y que confíe en vos para transformar si vos no lo haces y esto le hablo a los vecinos si uno no se compromete ese compromiso social a través de una institución o de un partido político viene otro y el otro capaz que no es tan bueno como vos Mancino le están llenando mensaje a cada rato así que ya debe estar saliendo seguro para el consejo liberante reunión de bloque y de tenemos ahora la batalla de la batalla en los últimos días son los peores los peores porque el viernes la extraordinaria decide la fiscal impositiva y por ende después el presupuesto está claro con los aumentos como consejo exacto claro pero se define la fiscal impositiva que al vecino le significa a ver cuánto van a subir la verdad que el vecino se quede tranquilo vamos a tratar de buscar el equilibrio entre la capacidad contributiva y una situación muy compleja que tenemos a este fin de año por supuesto que la fiscal afecta el 2017 que se quede tranquilo también el vecino en el sentido de que el revalúo fiscal no compromete el 2017 existió mucho ruido el revalúo de la provincia los valores aumentaron porque es cierto los valores de las viviendas aumentaron en los últimos 10 años ese revalúo se realizó se realizó en la provincia de Buenos Aires en el coche específicamente pero eso no va a incidir en el aumento del precio ya la gobernadora decidió que va a pasar al 2018 o sea que el aumento no llegará al 50% que no le va a gustar no, eso quiere decir tranquilo exactamente que ya están renegando seguramente ahora para brindar y exigir que te junten la basura que debes tener el hospital y todo lo demás la verdad que ese camino complejo del medio de tratar los recursos finitos atender demandas infinitas es difícil ¿cuánto sale recolectar la basura por cuadra? más o menos recibe me lo dijo fuera del micrófono sí más o menos aunque no sea exacto el número más o menos los vecinos están entre 200 y pico de pesos por vecino son unos 4 mil y pico de pesos por cuadra más o menos estos números finitos ahora que me preguntás porque lo tengo por unidad y es por evaluación fiscal nosotros hicimos la tasa de la TGA la tasa de gestión ambiental que era el año pasado estaba en el 50% de la evaluación fiscal con un máximo y un mínimo y era el 0,5 más o menos evaluaciones de 60 70 mil pesos pagaban 40 50 pesos más o menos ahí andaban cada vecino tenemos 10 en la cuadra y 20 en frente serían 800 900 pesos en algunas evaluaciones y en algunos puntos llegaría hasta 2 mil 2 mil y pico de pesos por cuadra hay un promedio que el promedio no lo tengo porque en realidad hay una información que todo lo que está migrando el municipio en lo que es la informatización vieja del SIGEM al RAFAM nuevo todo un sistema que permite acceder rápidamente a los números todavía todavía está en proceso de migración así que hay números que tenemos que pedir los de a uno pero más o menos con suerte se recolectan 2 mil para pagar 4 mil no, mucho menos lo que se estaba recaudando es el 10% de lo que costaba el 10% trataremos de llegar a la mitad a la mitad trataremos de llegar a la mitad o sea, sale 4 mil porque hay una readecuación también que está realizándose en este momento una gestión entre el municipio y el prestado de servicio la recolección de basura en donde se arregló se está negociando el tema de las multas el tema de los incumplimientos que tenía el prestado de servicio como la municipalidad bueno, todo eso que está en una mesa de negociación que está por resolverse va a implicar un menor costo para la basura para el municipio eso es lo que tenemos como objetivo y lo tenemos muy claro y esto se va a traducir en un menor costo al vecino pero la tasa de gestión ambiental todavía no alcanza no alcanza a pagar la mitad sabe de renta general la distancia Mancino, gracias no, gracias a ustedes bien pausa nos pasamos pero valía la pena porque se tocaron varios temas de nuestra realidad de Necochea de la provincia bueno, faltó la provincia algún día va a venir y invítelo a Martín a Martín Dominguez sábados le vamos a llegar a la invitación lo esperamos pausa en la mañana la voz del queque te contamos que el lunes 7 de noviembre vence la cuota 11 de las tasas municipales y para tu comodidad añadimos un montón de lugares de pago Banco Provincia Banco Nación Credit Coop Macro además Bapropagos Ripsa Pago Fácil Cobro Express Rapipago Cooperativa Obrera Tesorería Municipal Dirección de Ingresos Públicos y además online en linkpagos.com.ar o pagomiscuentas.com.ar además de cajeros link las 24 horas municipio de Necochea conectando con vos hola Daniel hola amigo Pablo ¿cómo estás? muy bien Daniel ¿qué te parece si le vamos contando a la gente linda de Necochea a la gente linda de Quequén que vamos a estar juntos vos y yo el 19 y el 20 de noviembre en el Teatro Toledo sí una alegría enorme para mí volver a esa ciudad tan hermosa que es en Necochea y por supuesto acompañado por un artista de lujo un artista de categoría como es mi amigo Pablo Casado muchas gracias por el piropo pero acá el capo el que la tiene clara micrófono en mano sos vos Daniel no no para mí es un es un gustazo gustazo realmente poder compartir con vos una obra y bueno este día tirar con flores yo también para mí el capo sos vos Pablo Casado Daniel Torres mirá mirá quién vino sábado 19 de noviembre 21 y 30 horas domingo 20 de noviembre 20 horas multiespacio cultural China Zorrilla Teatro Toledo te vas a sorprender daremos vibrar y volar el corazón super pleno en bingo golden palace con esta promo todos los jueves a partir de las 23 y a las 0 horas girás la ruleta y ganás un sale o sale que podés duplicar o triplicar y si acertás el super pleno te llevas el pozo acumulado de 10 mil pesos te lo vas a perder en bingo golden palace salud hogar 24 el consultorio en tu casa las 24 horas visitas médicas a domicilio emergencias médicas enfermería en gabinete salud hogar 24 el nuevo servicio de usina salud usina salud beneficios fijos en traslados en ambulancia servicio de sepelio bonificaciones usina salud comunicate 42 57 15 o 42 18 87 usinasalud.com.ar desde el municipio de Nicocheá te contamos las novedades en cuanto a horarios y frecuencias del servicio de recolección de residuos la recolección nocturna será desde las 20 horas con frecuencia 5 días domingo lunes martes jueves y viernes mientras la recolección diurna se hará desde las 8 horas con frecuencia 5 días lunes martes jueves viernes y sábados así quienes serán frecuencia 6 pasarán a frecuencia 5 y los días miércoles no habrá servicio mientras los vecinos que cuentan con servicio de frecuencia 3 no tendrán modificaciones recordá que podés consultarnos al 422176 o al 423120 municipio de Nicocheá conectando con vos Niquen Sociedad Anónima estibajes cargas logística portuaria alquiler de espacios para almacenamientos palas cargadoras embolsado de fertilizantes Niquen Sociedad Anónima una empresa con historia que que le incesa al servicio de la comunidad calle 505 número 1542 teléfono 45 0391 Quequén provincia de Buenos Aires no esperes a que las cosas pasen haz que sucedan llegó tu momento capacitate con las mejores universidades e institutos del país estudiar centro universitario EIT abierta la inscripción 12 carreras universitarias terciarias todo en Ecochea sin moverte de tu ciudad centro universitario EIT 40 entre 57 y 59 teléfono 528000 Chegüe librería escolar librería comercial artística bubetería fotocopias sellos plastificados artículos de cotillón descartables Chegüe de Margarita Luisa Beguillas calle 46 número 2438 teléfono 50 y los 3077 en Ecochea del día que tu madre vino me dijo con los ojos mojados que ibas a venir atención mamá llegó aquí ¿quién? pañalera luna lunera toma una moneda para que todo lo que buscas para el bienestar de tu bebé luna lunera accesorios ropas pañales todo todo para tu bebé luna lunera en 519 2344 quequén luna lunera canta velera sonríe un copí por primera vez más de 40 buques en puerto quequén la previsibilidad que brinda el dragado para el mantenimiento del calado histórico el servicio de remolque las 24 horas y las terminales trabajando 18 horas por día potencian el notable incremento de la operatoria de toda la cadena agroexportadora reactivando la economía de la región con trabajo producción y eficiencia puerto quequén donde comienza el mundo la casa de los bulones de carlos si necesita máquinas o herramientas no baste invierta la casa de los bulones bulonería máquinas herramientas marcas libres repuestos garantía y el respaldo que usted merece la casa de los bulones avenida 59 esquina 32 teléfono 43 2828 Nicochía repostería artesanal Ana Julia Changes tortas de 15 años bautismos casamientos aniversarios y todo tipo de fiestas además se distan clases de repostería panadería bombonería decoración de tortas realiza tu pedido con tiempo o inscribite nuestros cursos al celular 1560 79 77 repostería artesanal Ana Julia Changes una y otra una y otra una y otra una y otra otra vez mario de francisco y asociados facturas tarjetas volantes gráfica en general calle 61 número 3055 teléfono 52 06 74 email de frank arroba telepin punto com punto mario de francisco y asociados gabuti 4x4 mecánica integral diagnóstico computarizado multimarcas calle 34 número 2846 teléfono 43 2290 celular 1556 1411 email mario gabuti 4x4 arroba hotmail punto com gabuti 4x4 ya inauguró en el puerto de Necochea panadería Los Nietos atendido por sus dueños Leticia y Franco panificados y productos de andasen llévate todo de un mismo lugar panadería Los Nietos te esperamos en la avenida 59 16 de 8 a 21 horas nada en el mundo puede darte tanta paz alegría y placer casa de yoga contacto de Marisa Learte yoga para niños adultos embarazadas iniciaciones reiki instructorado de bio yoga hipnosis clínica reparadora regresiones casa de yoga contacto calle 54 número 3640 teléfono 52 3726 celular 1549 8757 email marisa learte de besa arroba gmail punto com india ropa hindú ropa artesanal tases especiales para hombre y mujer accesorios para danzas árabes regalos saumerios artesanía de oriente aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito lindia ropa hindú en peatonal 83 233 entre avenida 2 y casi 4 fin espacio publicitario 5 años 5 años junto a vos acompañándote informándote llevándote a los lugares que no puedes llegar 5 años juntos 89.3 en la voz 20 10 horas 26 minutos en la mañana en la voz de Quiquen 11 grados 3 décimas la temperatura 6 la sensación térmica porque los vientos siguen siendo del sur sudoeste en este momento a 48 kilómetros se esperan que mejore por la tarde la máxima 16 grados y según los amigos de Guingurú habrá ráfagas de hasta 50 kilómetros por estas horas pero no se esperan más lluvias la última llovina entre las 9 y las 10 de la mañana cosa que bueno se está dando pero muy muy espaciadamente o sea que esperemos que mejore ya jueves comienza el clima se habla de hasta 23 24 grados así que ojalá así sea cómo le va a don daniel picard y buenos días a toda la audiencia y aquí estamos tratando de pasar el temporal como de alguna forma esto este día no este día de los santos de puntos o de los muertos exacto y bueno medio como que el tiempo se ha acompañado pero afortunadamente para el fin de semana dicen que va a ser vamos a tener playa va a estar bueno va a estar bueno no tiene playa no si si 31 grados el sábado y 28 el domingo el domingo si 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 que va a ser el domingo eh no se porque ah la fiesta de la soga gaucha también está en el fin de semana cierto el domingo claro cierto cierto ya me había olvidado mire no me va a llevar no si vamos 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 daniel le consigo un casco y nos vamos bueno consiganme un casco y lleven la moto a la cuarta fiesta de la soga gaucha este fin de semana en juan en el fernández muy pero muy buenos días a toda la gente linda que nos escucha en los distintos barrios de la ciudad muy pero muy buenos días a los amigos que nos siguen a través de la triple w la voz de quequen punto blogspot.com a lo largo y a lo ancho del país eh a los que han bajado incluso el up también eh cada día son más es verdad buenos días a los amigos de las redes sociales facebook twitter que han andado con me gusta para acá para allá ayer me vio que fueron los 95 años del faro si subió al faro me subí los 163 escalones no como varios eh subimos si luego de los actos protocolares que hubo en la mañana de ayer si señor eh gentilmente bueno una visita una visita así guiada digamos de alguna forma a los presentes que querían subir y no me perdí esta oportunidad como los medios que estábamos ahí decimos oh 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 aleluya y bueno hicimos tripa corazón y digamos así subimos si si le viene eh eh que como se ve de afuera como se ve de arriba el concejal Aguilera bueno subieron todos en realidad hasta el concejal este eh 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 ay la batalla la batalla mire este si hasta el concejal la batalla así que mire como no iba a subir yo claro me subí realmente la pasé bárbaro después de muchísimos años creo que era chiquito cuando subí la última vez no me diga yo no me acuerdo pero tendría 12 13 años una cosa así este y bueno está igual que siempre pero es una vista maravillosa el estar ahí arriba realmente este vale la pena y ojalá que los turistas este bien antes de la temporada tengan esta oportunidad también de volver a hacer este tipo de visitas no están esperando desde defensa casualmente bueno la aprobación para que se pueda de alguna manera explotar turísticamente el faro y que la gente también pueda subir a visitarlo hasta el día 4 hasta el viernes inclusive se puede ir eh de 16 a 18 horas es el único día para ir a subir al faro vuelvo a repetirlo porque esto es fundamental ayer hablábamos con paula no se podrá subir al faro bueno cuente nuevamente de 16 a 18 horas y cuando ahora hoy mañana hasta el viernes hasta el viernes hasta el viernes inclusive qué buen dato hasta el día 4 en la semana de festejo por los 95 aniversarios del faro así que usted tiene ganas bueno más de que tiene se va a las 4 o las 5 de la tarde y se va a sacar unas fotitos qué buen dato eh las imágenes que usted publicó eh son hermosas realmente no cuánta gente cuánta gente que viene y eso que éramos tanto que nos daba no podíamos tanta gente estar ahí tanto tiempo o quedarse no era una cuestión de que bueno dábamos la un giro el faro dimos una vueltita y bajaban y claro por supuesto y era mucha gente pero aprovechamos ahí 95 años eh que bueno que bueno la verdad emotiva emotiva fiesta por los 95 años del faro la gente nos atendió bárbaro realmente hubo sanguichis ah vio bueno hubo torta de cumpleaños hubo de todo Marcelo qué buen dato no bueno pero estaba usted Daniel obvio 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 a la tarde estuve pasando casualmente después pasamos todo el acto lo tengo grabado lo tengo grabado filmado así que la gente de Quequén y Necochea que nos escuchó ayer en la tarde tuvo la oportunidad de revivir lo que fue todas las palabras alusivas del intendente del encargado en este caso del paro Osvaldo Siever bueno de todos los discursos hasta el mismo vecino Nicacio Díaz Llano tuvo oportunidad de 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 bueno de decir unas palabras o sea que fue un acto motivo al estilo protocolar obvio que era acostumbrado la gente de la armada de prefectura los concejales el director del ENTUR si si el presidente del ENTUR estaban bueno estaban realmente los colegios de acá de Quequén estaban la gente de la Merced la gente de bueno la comunidad educativa institucional el delegado de Quequén también estaba vamos a nombrarlo si así que bueno este así se conmemoró un nuevo aniversario del Faro de Quequén 95 años y ojalá que este verano vuelva a ser un emblema este emblema quequénense vuelva a ser casualmente un atractivo más turístico y le permitan a la gente ir a visitarlo y subir los 163 escalones que realmente es una experiencia bárbara recomendable si suba despacio eso si no se apure no vaya despacito vaya subiendo cuantos escalones son 163 163 ah si bueno bueno que buen dato que buen dato 163 escalones a lo último los gemelos empiezan a sentirse un poquito se endurecen un poco que no están en estado atlético pero llega llega tranquilo vaya Marcelo bueno 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 vamos a ir vamos a ir hasta el viernes 4 este viernes o sea miércoles jueves y viernes los vecinos desde 16 a 18 a 18 horas horario espectacular y es el horario para el mañana y el pasado y estos días que va a estar lindo que anuncian calor y demás si 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 jueves y viernes lindo así que aproveche aparte de tener una mirada una visión de lo que es que queden bah se ve necochea se ve toda la costa realmente un lugar como para disfrutar realmente ojalá ojalá se este bueno la gente lo pueda disfrutar si seguro visita obligada hasta el viernes el faro de que que yo hubo regalos por parte de la armada le dieron le dieron una lámpara esa lámpara un foco grandote de los que tiene el faro digamos esa lámpara especial este bueno la gente de del puerto del consorcio que estaba suflete por lo que vi en la foto director el director del consorcio en representación de Arturo Rojas que no estaba y al intendente Facundo López se llevaron realmente un presente bárbaro hubo el descubrimiento de una placa que también hizo el intendente junto al mayor Osvaldo Siever si y bueno realmente emotivo emotivo actor los 95 años del faro ayer aquí en la ciudad de Kekeen y bueno todo lo puede seguir 89.3 FM la voz de Kekeen ahí no se encuentra casualmente todo lo que tiene que ver con estos actos fotos, videos, discursos y demás bien 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 bueno bueno de que esto de que conmemoramos estas cosas que decíamos que tampoco se nos derrumbe el faro ya que se nos derrumbó el casino y todo lo demás pero convengamos que estas acciones son las que valen la pena y ojalá todos podamos disfrutar realmente de esto así que que lo pasemos de la mejor manera posible y puedan disfrutar del faro che el intendente viajó le dijo algo pudo hablar con él hoy está en Buenos Aires dice si bueno es que hablamos pero no bueno el tema el tema es que viajó a Buenos Aires para reunirse con autoridades de Vialidad Nacional para de alguna manera realizar gestiones sobre el predio de Vialidad de Necochea claro el predio de Vialidad Necochea además dialogarán sobre la ruta 228 ya que existe un proyecto para una ruta segura de tres vías y su intención es interiorizarse sobre los plazos de realización a ver la ruta 228 es la que realmente nos une ni más ni menos que con tres arroyos o sea si la ruta 88 tarde o temprano pasa a ser una autovía se está trabajando falta muchísimo será reparaciones habrá inicio pero si el otro la otra vía importante hacia el sur es la 228 un buen dato esto que el intendente esté tratando de saber a ciencia cierta qué es lo que se puede hacer en el futuro por más que no corresponde al municipio pero si el hecho de que nos afecta y mucho también está esperando tener reuniones con varios empresarios por el tema de erradicaciones de empresas en nuestro distrito que no es un tema menor hay una agenda preparada no se hizo público sobre qué temas son recordemos que esto último el intendente ha hablado con autoridades y distintas autoridades de la provincia con respecto al casino y la posibilidad de inversiones también de salas de bingo o nuevas con el casino pero ya depende de provincia y también estuvo o estará acompañado por quien conforma parte de la secretaría de planeamiento de obras y servicios públicos Ricardo hacia ahí gestión en el tema de la planta de fluentes así que temas no menores el tema se está tratando el presupuesto en la provincia de buenos aires y la incorporación en el presupuesto de la provincia de buenos aires de esto la planta de tratamiento de líquidos locales evidentemente va a generar acciones en este momento así que evidentemente esto sí o sí genera genera perspectivas ojalá ojalá se puedan ir cumpliendo algunas de las perspectivas a futuro no 10 de la mañana 39 minutos marcelo farmacia de turno para bueno para la jornada de hoy hasta mañana a las 9 de la mañana en que tiene la farmacia ubicada en 578 mil 765 en necochea la farmacia se ubicada en 66 2 mil 545 avenida 59 2 mil 400 y en la villa dias velez en la calle 6 4 mil 170 en la dulce la farmacia ubicada en 36 170 y en loberia la farmacia ubicada en alberti 133 un saludo para toda la gente de loberia bueno ya que está usted daniel el 11 por favor cánteme el 11 que necesitamos pagar las cuentas ya empezamos el mes y bueno se nos complica así que el 11 cánteme el 11 después 15 41 63 71 linea whatsapp para comunicarse a la radio 15 51 7 2 7 3 45 10 0 7 nuestra línea directa te recuerdo que estamos en avenida benedicto campos 881 al ladito del puente que delante la voz de que quien arroba gmail punto com para enviar tu correo electrónico gacetilla de prensa triple w la voz de que quien punto blogspot punto com para estar informado las 24 horas del día los 366 días de este año bueno se viene un fin de semana con muchas actividades no tanto a ver daniel vinimos a un medio octubre cans pero agotado el que vamos a tener en noviembre ni le cuento por que? a ver cuénteme tiene cuantas cosas hay ahora en noviembre mire mire ahora nomas ya este porque del lunes 7 la semana que viene o sea esta la fiesta de la zona de laucha hasta el domingo si si ya este fin de semana este fin de semana el lunes esta la semana nacional vasque comienza del 7 al domingo 13 del 7 al 13 la semana nacional vasca que bueno la gran colectividad no me diga ah los vascos también así que además también tenemos el campeonato nacional de bolsley en el club huracán que comienza también este viernes no me diga también viene un montón de gente cuando queremos acordar ya terminamos ahí y empiezan las olimpiadas del 10 del 9 del 10 al 19 de las olimpiadas ya de los en realidad el 9 comienzan a arribar y todo así que ah a arribar claro si si el acto de inauguración va a ser el 10 bueno claro pero se vienen los excombatientes de todo el país de todo el país así que mirá tenemos el noviembre y bueno ya está cuando queréis acordar ya estamos inaugurando la temporada si cuando querramos acordar si 4 días espectaculares 8 9 10 11 vamos a estar en vivo del parque Miguel Livio otra vez cuando a ver empiece cuando nos instalamos 8 9 10 y 11 de diciembre me asusto Daniel 8 9 10 11 de diciembre vamos a estar en vivo en directo desde el parque Miguel Livio con toda esta nueva temporada 16-17 así lo vamos a llamar y por supuesto no nos olvidamos de Quequén en cualquier momento nos vamos a transmitir ¿sabe donde? ¿donde? a la costa de Quequén ¿sabe donde? un lugar que me invitaron y voy a ir en cualquier momento a transmitirme voy a ir a la costa de Quequén ¡epa! sábado y domingo está abriendo esta ahora en este mes de noviembre sábado y domingo por ahora puede ir a almorzar puede ir a cenar ¿donde? Camil Resto Bar ¿como? Camil cuando uno pasa Pinocho así se va a encontrar en un lugar Camil Resto Bar Camil un lugar emblemático de Quequén donde van todos los surferos donde hay menú realmente espectaculares para la familia y muy barato 120 pesos con bebida incluida no me diga y se come bárbaro además por ahora sábado y domingo por ahora sábado y domingo mediodía y noche buen buen dato un saludo al amigo que vamos a pasar en cualquier momento a comer y a transmitir obvio bueno invítenme a comer primero después vemos si transmitimos o no Roxana González masajes relajantes senastizantes flores de bat yoga reiki cursos Roxana González está en calle 6 4255 departamento 3 turnos consultas al 15 41 45 75 la encontras como Roxana Patricia González Roxana con x muy bien eh vio que recién hablando con Mancino decía que que bueno le llegaban los mensajes que se tienen que ir a reunir consejo liberante el viernes extraordinaria en página 3 del matutino local como en otros medios se habla que los concejales analizan si aprueban un aumento del 37% del 37% para las tasas urbanas 37% aparentemente cada bloque tiene un proyecto modificado cada uno de los bloques y será tratado el 3 viernes pero aseguran y esto lo traza